Consumer Fleet & Sales tiene una cuadra completa de vehículos como el que tú buscas. 2006 Chrysler 300, 17850, 2007 GMC Sierra, 16950, 2012 Toyota Camry, 18950, 2008 Mercedes-Benz i300, 22950. Pregunta por Juan Fonse, que te ofrece el mejor trato y financiamiento. Llámale al 772-1002. Consumer Fleet & Sales, esquina de la Sur, Virginia y Gallic Road. Gracias por ver el video.